Buenos días compañeros, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, vamos a iniciar la actividad del día de hoy, sábado, con lo que es la clase número 9, ya estamos a un par de clases de iniciar ya, terminar la segunda fase del curso, ¿verdad? Vamos a iniciar, esperamos de que todos estemos ya preparados, les voy a compartir ahorita la pantalla, muy bien, entonces estamos ahí, hoy vamos a ver ya el segundo instrumento ambiental, que son los diagnósticos ambientales, recordemos de que en una de las primeras clases que nosotros habíamos tenido, habíamos hablado de que había tres tipos de instrumentos ambientales, estaban los instrumentos ambientales preventivos, estaban los instrumentos ambientales correctivos y estaban los instrumentos ambientales complementarios. En este caso, pues la semana pasada vimos la evaluación ambiental inicial, que es un estudio de evaluación de impactos ambientales de tipo preventivo, hoy vamos a ver ya un estudio de evaluación de impactos ambientales de tipo correctivo, que se llama diagnóstico ambiental, Y recordemos que cuando nosotros hablamos de un diagnóstico ambiental, pues estamos hablando prácticamente de algo que ya está establecido, porque por eso vamos a hacer un diagnóstico, ¿verdad? Entonces veamos el objetivo de la clase del día de hoy, pues es dar a conocer a los estudiantes el tema de, sobre el diagnóstico ambiental. Vamos a ver hoy lo que es el diagnóstico ambiental de bajo impacto. Bueno, recordemos de que habíamos hablado de que había instrumentos ambientales de bajo impacto, que son los de categoría C, hay de bajo a moderado impacto en categoría B2, hay de moderado a alto impacto, que es la categoría B1, y de alto impacto, que es la categoría A. Entonces, vamos a ver los usos, tipos y proyectos a los que se aplica. Vamos a ver también parte del contenido, la documentación legal, como esta vez pasada, y el llenado de formulario, que está un poquito complicado por factor tiempo, pues no llegamos hasta esas circunstancias. Pero como vamos a ver el contenido, pues yo voy tratando de explicar, ya en lo que es la carpeta de Drive, pues prácticamente ahí ya tenemos el formulario de categoría B2, que no necesariamente es un formulario, sino que son términos de referencia los que se están dando para la categoría B2. No es un formulario como lo que vimos en la evaluación ambiental inicial, que recordemos de que en este formulario va tanto la evaluación ambiental inicial como también el diagnóstico ambiental. Van a variar ciertas circunstancias. De igual manera, en la categoría B2 están los dos aspectos, tanto la evaluación ambiental inicial como el diagnóstico ambiental. Y por eso, pues, quise presentar hoy lo que es la categoría B2, porque ya la categoría B1, la semana pasada lo vimos, que tendrían las mismas circunstancias. Entonces, veamos qué es un estudio de evaluación de impactos ambientales. De denominado diagnóstico ambiental. Recordemos de que en algún momento también en alguna de las primeras clases habíamos hablado, se llama estudio de evaluación de impactos ambientales, y hay una homologación de nombres. Todos son estudios de evaluación de impactos ambientales. Lo único que cambia es el instrumento ambiental, y el instrumento ambiental era de lo que estábamos hablando. El instrumento ambiental ya es el diagnóstico de bajo impacto. En este caso, denominado DAVI, ¿verdad? Normalmente estamos utilizando, digamos, ahí siglas de lo que son los instrumentos ambientales, porque hablamos de ley ya, que es el estudio de impacto ambiental. Hablamos del DAVI, que es diagnóstico ambiental de bajo impacto. Hablamos en algún momento también de lo que es el DAVI, que es diagnóstico ambiental, pero aquí ya vamos de moderado alto impacto, que eso vamos a estar viendo más adelante. Entonces, el DAVI es prácticamente para un instrumento ambiental de categoría B2 y categoría C. Recuérdense que en categoría C tenemos tres divisiones. Está categoría de registro, está la categoría C en sí, y hay un instrumento ambiental que es categoría C más PGEA, que es prácticamente el mismo instrumento de categoría C, pero tiene un plan de gestión ambiental, es decir, se incluye un instrumento ambiental complementar. Entonces, en este caso, el diagnóstico ambiental se efectúa en un proyecto de obra de industria o actividad ya existente. No es que no haya nada, eso es para la evaluación ambiental inicial. O sea, cuando ya está en funcionamiento o en algún momento ya está en proceso de construcción, porque no necesariamente que esté en funcionamiento o en cooperación, como se habla en las fases, entonces vamos a tener de que vamos a ir ya a ver algo que está funcionando. Por eso dice que es correctivo, porque de repente sí se están realizando impactos ambientales, independientemente de qué índoles, pero ya se están efectuando, ya se están dando. Entonces, por eso hablamos de correctivos. Entonces, los impactos son determinados mediante sistemas de evaluación y en muestreo, es decir, nosotros vamos a ir y vamos a empezar a hacer las evaluaciones mediante muestreos. Entonces, se me ocurre en algún momento si lo que es el vertido de aguas residuales tendríamos que hacer un análisis químico bacteriológico, sacar las muestras, llevar al laboratorio para ver si en algún momento se cumple con el decreto 236-2006 o no cumple. Entonces, pues, y si en algún momento estamos hablando de que es un área protegida, pues no aplicamos el 236-2006, sino que es el 11-2012, si no mal recuerdo, pero déjenme verificar ese dato que lo que es la cuenca del lago de Atlán, perdón, es otro reglamento específico puntualmente para cuidar el cuerpo de agua que está ahí. Entonces, también en algún momento tendríamos que hacer análisis de lo que son las emisiones de gases, si existieran. Tendríamos que ver lo que es la emisión de partículas de suspensión o lo que nosotros llamamos comúnmente polvo, ¿verdad? Que pueden estarse generando de distintas índoles, que no necesariamente va a ser solo polvo, sino que podemos hablar en algún momento humo. Humo, ¿verdad? El humo, recordemos que son partículas que se están dispersando y que tienen, también son partículas muy pequeñas y que están en suspensión en el aire. Tendríamos que ver también en algún momento si se está generando algún impacto al suelo por la generación de desechos sólidos. Pueden ser desechos sólidos comunes, desechos sólidos peligrosos o desechos sólidos especiales, como nos indica el reglamento. Entonces, y esto lo vamos a hacer en comparación, no tanto en comparación, sino que nos tenemos que retirar a los reglamentos correspondientes o a las leyes correspondientes. En el caso del agua potable, pues no tenemos prácticamente, tendríamos que hacer un análisis fisicoquímico o pediológico para ver si el agua está potabilizada o no. En este caso, pues no tenemos una ley específica en Guatemala, pero sí estaríamos usando los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, en donde nos indica lo del agua. También pudiéramos utilizar las normas COOANOR, ¿verdad? Que son otras de las normas en las cuales nosotros estaríamos prácticamente sustentando lo que son las, las, la potabilización del agua. Entonces, el objetivo es determinar las acciones correctivas necesarias para mitigar impactos adversos que se estén generando. Y recordemos que en un estudio de evaluación de impactos ambientales, nosotros tenemos que hacer acciones que sean de, acciones que son de mitigar, reducir y o compensar en algún momento algunos impactos negativos. Y debemos de potencializar todos los impactos positivos. En este caso, pues el Ministerio de Ambiente, cuando estábamos hablando anteriormente, de la categoría C, pues según una evaluación técnica del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, pues hay estudios de evaluación de impactos que nos, que están entre lo que es de bajo impacto y de moderado alto impacto. Por eso sigue siendo categoría C, pero se agrega un plan de gestión ambiental, un instrumento ambiental complementario para hacer algunos aspectos correctivos en este sentido. Veamos las categorías de registro que se me había quedado en el quintero la semana pasada con relación a los instrumentos de categoría de registro. En el caso de los instrumentos de categoría de registro, les había, hay un vistado taxactivo específico, en la cual también ya está comparado en lo que, perdón, compartido también en lo que es nuestra carpeta. Entonces, como podemos ver acá, pues puntualmente dice categoría C, R, y aquí hay varios aspectos que quiero resaltar. Aquí estamos hablando de la actividad económica, igual que en el otro instrumento, en el otro, en el estado taxactivo, hay una descripción, hay un factor de impacto, hay una unidad de medida y el número que le correspondería a lo que son el aspecto económico. Entonces, tenemos actividad en alojamiento de corta estancia, ¿verdad? Casa del huésped, hospedajes, y quería resaltar que acá el factor de impacto es cantidad, ¿sí? Pero, aquí en la unidad de medida, miren, aquí hay camas, aquí hay mesas, y aquí hay unidades por semana, que habíamos dicho que iba a variar según las cantidades, y no es únicamente una unidad de medida, no es por tamaño, no es por metro, no es por distancia, sino que va a variar dependiendo de la actividad que se tenga. En este caso, para lo que es una casa de huéspedes, hospedajes temporales, hostales, moteles, pensiones y rosadas, tenemos de qué, menor o igual a cinco camas, ¿verdad? Va a ser de categoría de registro. En el caso de los restaurantes de comida rápida, comedores y cafeterías, de menor a igual de diez meses, va a ser categoría de registro. Y en el caso de la elaboración de productos alimenticios hechos en casa o artesanales, estamos hablando en algún momento unidades por semana, que dice que va a ser menor o igual a quinientos a quinientas unidades. Entonces, esto es elaboración de conservación y frutas, legumbres y verduras, es decir, lo que nosotros llamamos normalmente conservas, así es. Entonces, ya tenemos aquí la categoría de registro, ¿verdad? Ahora veamos, este es con lo que es el estado taxativo de categoría de registro, que si no mal recuerdo, es el acuerdo ministerial diez dos mil diecinueve. Y aquí tenemos, pues, la semana pasada estuvimos viendo precisamente lo que es el estado taxativo. Solo de que aquí, pues, ya le cambié un poquito. Ya ahora estamos viendo lo que es construcción de vivienda o infraestructura, ¿verdad? Que en algún momento tenemos acá las mismas circunstancias. Solo les quería resaltar en algún momento también las mismas circunstancias, que la unidad de medida nos va a cambiar. La unidad de medida aquí en este caso puntualmente estamos hablando de lotes. López, aquí hablamos de vivienda y aquí hablamos de metros cuadrados. Entonces, para que no nosotros tengamos bien puntuales, el factor de impacto aquí en el primero sigue siendo cantidad, en el segundo sigue siendo cantidad, pero si nosotros vemos acá, estamos hablando de área a intervenir. Y aquí, pues, podemos ver de que en construcción de edificios de lotificaciones, urbanizaciones sin fraccionamiento, estamos hablando de que la cantidad de lotes sería igual o menos a cinco. Y en el caso de complejos residenciales, condominios, complejos residenciales, lotificaciones, colonias y condominios, condominios, estamos hablando de igual o menos de cinco va a ser categoría C. Recordemos de que si ya está implementado, pues, vamos a hacer un diagnóstico ambiental. Por eso era que quería volver a resaltar estas circunstancias, es decir, que nosotros independientemente para qué instrumento ambiental que estemos utilizando o estemos haciendo, siempre vamos a utilizar el mismo listado taxativo, con la diferencia del tipo de instrumento que vamos, de estudio de evaluación de impactos que vamos a estar realizando. Entonces, también recordemos que hay categoría C más PGA, en este caso, pues, no tenemos ninguno, si tenemos ahí de categoría B2, es decir, que en construcciones de edificios, lotificaciones, urbanizaciones sin fraccionamiento, vamos a tener de qué, cuando ya son de seis a doscientos cincuenta lotes, ya va a ser de categoría B2. Y, pues, les decía la semana pasada, precisamente, de que lo ideal es que estén sentados en un lugar adecuado, que puedan tener su PC, ¿verdad?, su computadora personal, pues, para que se puedan ver las presentaciones que están haciendo, que, como les digo, a veces son muy pequeñas, a veces podemos aumentar y podemos visualizar algunos aspectos, pero no completo, no completa la diapositiva. Igual que la semana pasada, pues, estamos viendo de qué, los proyectos que se requieren de un diagnóstico ambiental, pues, ya la semana pasada, pues, vimos a mayor detalle que son proyectos agrícolas, de producción animal, de silvicultura, relacionados con minería, estamos hablando de proyectos de exploración indirecta de petróleo, estamos hablando de industria, de energía, de telecomunicaciones, de servicios, infraestructura y construcción, hablamos de saneamiento, hablamos de salud, hablamos de biodiversidad, hablamos de proyectos especiales de medios de bajo impacto ambiental en áreas protegidas, que ahí tenemos una infinidad de instrumentos ambientales. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que eran 12? Pues, vamos a corregir, y son 14, son 14 secciones que se tienen dentro del estado taxativo. Toda vez que en algún momento, pues, ya se incluye lo que son los proyectos municipales, o de ejecución pública, se llama, y también porque va para todos, no solo los municipales, sino también para el estado, y también va para áreas protegidas. Aquí en áreas protegidas, pues, es un poco, es un, eh, recuerdo, recordemos de que habíamos dicho que había que hacer una, solicitar una opinión. Entonces, aquí tenemos que presentar, tanto en algún momento, permítanme un segundito que me acaba de dar aquí. Bien. Pero, solo que, ahorita me estaba ahí, que no estaba conectada, ahorita la conectamos, disculpenme, en el espacio, pero va a hacer que se encuentre, yo no lo sé, hago. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos, continuamos, y entonces estábamos hablando de que en áreas protegidas, pues, hay que solicitar la opinión, a lo que es, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Contenido del diagnóstico ambiental. Aquí vamos a ver, hay muchas similitudes, aunque no son iguales exactamente. El contenido del diagnóstico ambiental, de categoría B2, recuérdense que estoy presentando el día de hoy, el contenido del instrumento ambiental, categoría B2, porque el B1 lo vimos la semana pasada, perdón, el C lo vimos la semana pasada. Entonces, veamos, al igual que en el estudio de evaluación de impuestos ambientales, categoría B1, todos van a tener el nombre del proyecto, que normalmente el nombre del proyecto siempre lo vamos a sacar, de la patente, si es comercial, y si no, pues, tendríamos que ir adaptando ahí, lo que son las formulaciones que tengan los ingenieros civiles. si es en algún momento construcción de vivienda unifamiliar o bifamiliar, en algún momento de construcción de edificio, de, que se nos ocurre de oficinas, o en algún momento construcción de ojibodegas, y entonces tenemos que ir adaptando el nombre del proyecto a lo que nos haya presentado el ingeniero civil, o el arquitecto, ¿verdad?, en su momento, y pues, y si no, nosotros tendríamos que estar viendo según patentes de comercio. Ojo, tendríamos que adaptar el nombre que describa la actividad que se va a desarrollar puntualmente. Después, la dirección del proyecto tiene que ser muy puntual, si no tenemos una dirección, pues, tendríamos que apuntarnos o en algún momento apoyarnos, siempre, siempre nos tenemos que apoyar para hacer gestiones, y esto es muy importante para todos. Cuando nosotros hagamos una gestión, por una patente, que vamos a tener que auxiliarnos de la escritura, o en algún momento, ya sea de la escritura de terreno, en algún momento también de lo que es la certificación del registro de la propiedad, para que las direcciones sean iguales, porque si bien algo cambia, se va a tener probablemente, o no, no lo vayan a aprobar, o en algún momento nos van a solicitar a manera de ampliación que sean las correcciones correspondientes. Cuando hablamos de lo que es el proponente, en el caso del proponente, pues, estamos hablando, la semana pasada habíamos indicado de que era el dueño o el representante legal de la persona jurídica, es decir, ya en algún momento podemos hablar de una cooperativa, de lo que es una alcaldía, de lo que es en algún momento una sociedad, que es la persona jurídica. Nombre o razón social, aquí tendríamos que ver en algún momento cómo se está identificado. Nombre y cargo de representante legal, si es propietario o es representante legal, ¿verdad? Dirección para recibir notificaciones, porque muchas veces no es el mismo donde se está haciendo el proyecto, a donde se pueden recibir notificaciones, porque yo tengo mi oficina, se me ocurre en Ciudad Capital, y estoy ejecutando un proyecto en Masaque. Entonces, tiene que tener la dirección para recibir notificaciones, de igual manera se tiene que tener el número de teléfono y correo electrónico de contacto, porque fíjense de que si yo tengo mi oficina en Ciudad Capital, pero el proyecto está en Escuintla, me notifican por breve, no es de que lo vayan a mandar a mi casa, sino por correo me van a estar notificando, ya sea por ampliaciones, o en algún momento de que ya está la resolución de aprobación, o de no aprobación. Responsable de la elaboración, pues aquí va la empresa consultora, si es que se contrató empresa consultora, o del consultor ambiental. El equipo técnico profesional que estuvo involucrado dentro de lo que es el instrumento ambiental, más la planificación. Después ya vamos, entonces, en lo que es, son el marco jurídico. Aquí dentro del marco jurídico, indican los términos de referencia, que en dos hojas, nosotros tenemos que describir todas las leyes que nosotros estemos tomando en cuenta y sustentando lo que es la solicitud y lo que es la implementación de la actividad que estemos desarrollando, o que vayamos a desarrollar, pero como es diagnóstico ambiental, que ya estemos desarrollando. Entonces, miren, aquí está normalmente, recordemos la pirámide de Gelsen, verdad, lo que son las leyes constitucionales, lo que son las leyes generales, las leyes específicas, y o en algún momento, también, lo que son las leyes particulares, verdad, en algún momento los contratos, porque hay un contrato ahí, sin fuese de arrendamiento, verdad, entonces, después está la descripción del proyecto. En la descripción del proyecto hay cosas importantes, ubicación. No es igual, lo que es localización o ubicación, la localización, digamos, estamos hablando de dirección más puntual, de una nomenclatura, la ubicación la estamos tomando más, como lo que son coordenadas, y habíamos hablado la semana pasada de las coordenadas, que podían ser de universal, transversal, intercato, que son coordenadas métricas, o podían utilizar, digamos, bueno, de hecho, es obligatorio, porque el instrumento ambiental dice, indicar, lo que son coordenadas UTM y geográficas, que las geográficas, recordemos, de que son las coordenadas hexadecimales, verdad, están en minutos, grados, en grados, minutos y segundos. Después del área del proyecto, habíamos hablado también de la semana pasada, de dos cosas también, el área de intervención, que es donde nosotros vamos a ejecutar el proyecto, el área de influencia, de influencia directa, que son nuestros vecinos, y la indirecta, que es un poquito más allá, dependiendo la magnitud de nuestro proyecto y hasta dónde pudiera tener incidencia. Después tenemos diagramas de procesos, diagramas de procesos, pues prácticamente es describir cómo van a ser tantos los procesos. En nuestro caso, en estos instantes, como diagnóstico ambiental, serían los procesos de funcionamiento de nuestro proyecto y también tendría que ir a un diagrama de lo que es el cierre, por supuesto que también lo platicamos la semana pasada, de que el cierre tenía que ser en función a que si era de corto plazo, pues qué íbamos a hacer, y si no, hacer las salvedades que se iba a hacer un estudio técnico de cierre cuando se fuera a ejecutar mediante los términos de referencia que requieran en ese momento. Aquí, por los que los términos de referencia lo tienen, lo incluí, pero en diagnóstico ambiental no debería llevar fase de construcción y en la fase de construcción pues tenemos ahí la infraestructura desarrollada, preparación del sitio, obras e instalaciones provisionales, y es que nosotros vamos a hacer bodegas, ¿verdad? Servicios requeridos, maquinaria y equipo, materiales de construcción y otros insumos, contratación del personal, cuántas personas vamos a tener nosotros dentro de nuestro proyecto en la fase de construcción. y sí se deberían incluir si nosotros estamos en la fase de construcción y ya vamos avanzados, ya llevamos más de un 35% en algún momento varían ahí dependiendo en dónde estemos nosotros ejecutando, a veces nos permiten hasta un 35% de avances en construcción presentar una evaluación ambiental inicial, pero pasando de ese porcentaje dicen no, ya tiene que ser un diagnóstico ambiental. El problema que tenemos y recordemos de que cuando es diagnóstico ambiental ya nos hicimos acreedores a una multa si nosotros presentamos del estudio de evaluación de impactos ambientales de forma voluntaria de 5 mil quetzales y si no se nos aplica el reglamento que se recuerda que habíamos hablado ya de multas, pues en este caso pues se estaría aplicando al diagnóstico ambiental. Después tenemos la fase de operación que tendríamos que describir nosotros la maquinaria y el equipo, la materia prima e insumos que vamos a estar utilizando, productos, productos y servicios que nosotros vamos a estar generando, o sea, la producción que nosotros tengamos y es de que van, digamos, si es de que nosotros vamos a estar manufacturando algún producto o qué tipo de servicios son los que vamos a prestar. se nos ocurre en algún momento si fuera un estudio de evaluación de impactos ambientales pues para una, se nos ocurre en estos momentos para un buquete, claro, son servicios profesionales de abogacía y notariado, ¿verdad? Servicios requeridos, bueno, aquí hablamos cuando hablamos de servicios requeridos hablamos de servicios básicos, es decir, agua, plenaje, energía eléctrica, teléfono, incluso yo incluyo hasta lo que es agua potable porque normalmente ahora todos en nuestra oficina pues tenemos nuestro dispensador de agua, estamos hablando de lo que es el teléfono que es muy importante, en fin, son todos los servicios que nosotros estemos recibiendo ya sea de empresas o de personas particulares como la recolección de los desechos sólidos que también es un servicio esencial, bueno, antes, bueno, ahora ya es obligatorio contratación del personal, cuando hablamos de la contratación del personal pues estamos hablando de todas las personas que estén dentro de lo que es nuestra empresa pues nuestra nuestra actividad proyecto, obra o industria, ¿verdad? y la fase de abandono que ya habíamos planteado. Continuando con lo que son los términos de referencia de un instrumento ambiental de categoría B2 pues estamos hablando del manejo de servicios que también ya habíamos hablado la gestión integral de los recibos sólidos comunes recordemos del reglamento de que todavía nos dieron ahí ¿cuánto tiempo? para lo que es la separación de los desechos sólidos y que ahorita se supone de que todavía estamos realizando una separación desde su lugar de origen entre orgánico y inorgánico y más adelante vamos a tener prácticamente ya vamos a ser tres categorías para la clasificación secundaria y de eso hay que tomarlo de impuesta manejo de residuos y desechos peligrosos que era lo que decíamos en algún momento pues estamos hablando se me ocurre de lo que son hospitales que ahí prácticamente tenemos un reglamento especial 509-2001 que es el reglamento de hospitales ¿verdad? entonces aquí ya hay desechos peligrosos pues prácticamente hay de varias clases gestión de las de los PSBS estamos hablando acá de la gestión de los desechos para que no nos perdamos esto es de de los aceites que se utilizan para lo que son los transformadores de energía eléctrica ¿verdad? entonces esta es la gestión de PSBS el manejo de residuos y desechos especiales son por volúmenes en algún momento o estamos hablando se me ocurre de un desecho construcción ¿qué son desechos especiales? ¿verdad? que son muy grandes o es mucho volumen que se generan dentro de ese tipo de desechos manejo de residuos y desechos radioactivos si es de que existieran se me ocurre una un centro de atención de análisis por imágenes es decir donde hay rayos X ahí es donde nosotros tenemos residuos radioactivos pero que prácticamente son las empresas que nos distribuyen nuestros bien somos los que también se llevan este tipo de materiales porque todavía hacen un reciclaje rescatando de cierta manera lo que se puede todavía reutilizar manejo de aguas residuales de tiempo ordinario y hoy especial estamos aplicando el acuerdo gubernativo 236-2006 y sus 5 modificaciones manejo de aguas pluviales que tenemos que tener en donde se va a desfogar manejo de emisión de gases que era lo que le decíamos en algún momento estamos hablando acá no solo de gases sino estamos hablando también de partículas de suspensión ya sea humo ya sean odores ya sean en algún momento también polvo elementos abióticos aquí tenemos que hacer una descripción nosotros de los elementos abióticos es decir lo que es el clima lo que es en algún momento la temperatura lo que es en algún momento precipitaciones pluviales estamos hablando del suelo estamos hablando en algún momento también de lo que puede ser lo que es el aspecto líquico es decir lo que son piedras digamos y minerales después entramos a los alimentos bióticos aquí estamos hablando de flora y fauna y normalmente en el caso de flora y fauna estamos viendo algunos aspectos muy especiales de que hablando de flora y fauna en peligro de extinción si existieran entonces tenemos que decir cuáles son también lo que son las especies indicadoras de la zona de vida estamos tenemos que ver lo que son los que están en peligro de extinción y pues los que no están en peligro de extinción pero que pudieran existir dentro del área donde nosotros estaríamos implementando nuestro gobierno elementos socioeconómicos y culturales pues aquí ya estamos hablando de la cultura recordemos de que somos un país multilingüe y puricultural y entonces tenemos que tomar en cuenta todos los aspectos que se tengan de la cultura de los pueblos originarios también tenemos que ver lo que es la población lo que es la salud lo que es en algún momento la educación tenemos que ver también que son indicadores de cómo es la cultura cómo está compuesta en nuestra sociedad también todo lo que son lo que son actividades productivas por eso se habla socioeconómico porque también estamos viendo la parte económica que se tienen que describir en estos aspectos elementos estéticos pues cuando hablamos de elementos estéticos estamos hablando en algún momento se contrasta o no con el ambiente en el cual está es decir si nosotros vamos a construir una casa en la ciudad pues no va en algún momento no va a crear un contraste con lo que está dentro de lo que es el poblado porque es una casa y pues hay muchas casas entonces no hay contraste en el elemento estético pero si fuera ya un bosque y nosotros quisiéramos construir algún edificio pues si ya puede haber un contraste de elementos estéticos es decir lo que nosotros estamos hablando aquí de lo que es el aspecto paisajístico que si se va a ver afectado con el proyecto que nosotros estemos desarrollando después tenemos amenazas naturales pues estamos prácticamente ubicados en una franja de alto de muy alto riesgo toda vez de que Guatemala pues por su lugar donde está estamos prácticamente casi en el vértice donde se unen prácticamente tres placas tectónicas entonces estamos una amenaza natural son los terremotos son los los movimientos sísmicos ¿verdad? y esto puede provocar deslizamientos puede provocar en algún momento avalanchas puede provocar en algún momento también se ocurren hundimientos están algunos otros digamos algunos otros aspectos meteóricos es decir lluvias en algún momento estamos hablando de lo que son digamos lo que nosotros hablamos ahí de 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 lo que son los huracanes estamos hablando en algún momento también de lo que son actividades volcánicas bueno estamos prácticamente aquí en Guatemala tenemos que tres tres volcanes activos todo el tiempo aquí en el área de Sartenango pues tenemos que no está tanto para este sector sino más para el sector de costa el santiaguito entonces todas esas amenazas naturales las tenemos que englobar y ver o indicar dentro del instrumento ambiental cuáles de estas van a estar afectando nuestro proyecto para en algún momento vamos a ver que también tenemos ahí algunas medidas de competencia entonces ahí es donde tenemos que ver qué amenazas naturales tenemos en el área del proyecto identificación y caracterización y valorización y valorización de impactos ambientales pues aquí prácticamente nos indican los términos de referencia que nos tenemos que apoyar en lo que es una matriz de Leopold y ahí hay contradicciones porque eso es lo que dice puntualmente lo que es los términos de referencia del Ministerio de Ambiente pero de repente decían más de algunas veces que hemos estado en capacitaciones en orientaciones y o en algunos proyectos en algunos en algunas actividades del Ministerio de Ambiente y nos dicen no, la matriz lógica perdón, la matriz de Leopold es más para evaluaciones ambientales iniciales ahora sí es diagnóstico ambiental ya no es matriz de Leopold sino que se tendría que usar algún otro tipo de evaluación ambiental después tenemos las medidas de mitigación son todas las actividades que nosotros podemos realizar para reducir para mitigar y o compensar los los impactos ambientales negativos plan de contingencias todo aquel plan de que nosotros vamos a implementar de manejo de riesgo ¿verdad? el plan de monitoreo pues ¿cuáles son las actividades que nosotros estaríamos realizando para confirmar o en algún momento para poder ejecutar lo que son las medidas de mitigación y hay algunos anexos que se tienen que incluir requisitos del diagnóstico ambiental miren aquí el tiempo está aumentando aquí el formulario y como ustedes pueden ver ahí se sobresaltaba el diagnóstico ambiental de bajo impacto y si ustedes pueden ver también la evaluación ambiental inicial ¿verdad? entonces tenemos una carátula en donde prácticamente ese carátula instrumento ambiental de categoría B2 todos los planos que nosotros tenemos que apuntar que son muy similares a los que habíamos dicho es decir planos de ubicación localización de distribución de curvas a nivel si es que se fuera a hacer movimiento de tierra los planos de instalaciones hidráulicas tanto de agua potable agua fluvial agua residual planos de tratamiento de aguas residuales según el acuerdo gubernativo 236-2006 en el caso del proponente pues tenemos que presentar si hay digamos si mi proyecto va a estar dentro de lo que es un centro comercial pues se supone que ellos tienen instrumento ambiental tendríamos que presentar nosotros la copia de la resolución aprobatoria fotocopia el DPI fotocopia el nombramiento representante legal si fuera persona jurídica igual fotocopia de mandatos si fuera persona jurídica documentos del derecho sobre el predio habíamos platicado sobre certificación del registro de la propiedad contrato de arrendamiento o contrato de compraventa compromiso de compraventa testimonio de escritura pública si fuera donación de un bien y nueve certificación de punto de acta si es de que es donación o testimonio de escritura pública fotocopia de las patentes de comercio o o o también de sociedad el RTU que es obligatorio alguna fotocopia de contrato certificación de resoluciones si es de que tuviéramos del consultor ambiental pues prácticamente la copia de de la licencia ambiental hay un error no es autenticada sino que es simple y la certificación original o copia del colegiado activo aquí en la categoría B2 si hay una declaración jurada tanto bueno es una declaración jurada en la CUAT pues lo firma el copietario y lo firma también el consultor ambiental en donde indican de que todos los datos del formulario y los anexos son verdaderos y que conozco la pena correspondiente al delito de perjurio cual sea ideológica y material por lo tanto someto a las autoridades de ambiente presentar la solicitud renunciando al acuerdo de mi domicilio sujetándome a los tribunales de autoridad ambiental el hija si es de que yo estoy cometiendo perjurio entonces vamos presentación del expediente el instrumento ambiental pues tiene que ir numerado de la primera a la última hoja solo del lado anverso tiene que ser en números romanos tiene que ser en forma consecutiva en tachones de enmendaduras sin corrector o cualquier otro medio que cura o entere la numeración después tenemos la información debe estar ordenada y estructurada pues ya se debe iniciar en la carátula y pues terminar hasta la hoja de requisitos la regulación que tenemos hasta el 27 de septiembre del 2024 pues para presentarnos sin que nos pongan multas es que el diagnóstico ambiental y pues si no nos aplican el reglamento esto es lo que indica que la multa sería de 5 mil mensajes que nosotros lo presentamos voluntariamente sin importar la categoría ahora si no si nos aplica el reglamento y la obtención de la licencia que es la misma fecha cuando nosotros tenemos resolución aprobada y no hemos comprado la licencia tenemos todavía hasta el 24 27 de septiembre del 2024 y estas son las preguntas pero quiero hacer una salvedad ahí cuando nosotros vamos a comprar una licencia ambiental pero ya es demasiado tiempo el que ha pasado nos solicitan que presentemos un plan de gestión ambiental y por eso era que lo había tomado en cuenta que el plan de gestión ambiental pues ya es un instrumento ambiental complementario para que nos puedan vender nuestra licencia se me acabó el tiempo y les agradezco bastante su atención que Dios nos bendiga a todos y cada uno de ustedes y primeramente Dios nos vemos la próxima semana ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda?